Lección 3. Define tu marca personal. Ha llegado el momento de proyectar tu mejor versión como profesional. Al igual que una marca identifica un producto o un servicio, cuando hablamos de marca personal o personal branding, lo que tratamos es de posicionarnos dentro de un mercado, en este caso el mercado laboral, para ser considerados la mejor opción frente a otras. Así, el objetivo de la marca personal es identificar y comunicar aquello que te hace aportar valor. En definitiva, es la huella que dejas en las demás personas y el recuerdo que ellas tienen de ti. Pero esta huella no es estática, sino que es dinámica y puedes trabajarla en función de tu beneficio, ya que tener bien posicionada tu marca personal en el mercado laboral aumentará tus posibilidades de éxito como profesional. Para construir tu marca personal es necesario trazar una estrategia que pasa por las siguientes fases. Autoconocimiento. Esta es la fase de reflexión sobre ti, de introspección, en la que te harás preguntas sobre quién eres, dónde estás y qué es lo que quieres. La ventaja es que ya tienes camino recorrido, puesto que has trabajado sobre ello en módulos anteriores. Cuando ya sabes qué es lo que quieres, debes conocer también cuáles son tus áreas de mejora, dónde quieres llegar, cuáles son tus metas y si dispones de los recursos necesarios para alcanzarlas. En este punto, debes retomar tu DAFO personal y establecer tu estrategia de comunicación de marca. Ahora ya sabes quién eres, ya sabes qué es lo que quieres y dónde quieres llegar. Pero, ¿y los demás? ¿Saben quién eres? ¿Saben qué existes? ¿Saben qué es lo que puedes aportar? Nadie puede apostar por ti si no saben qué existes, por lo que ha llegado el momento de hacerte visible en el mercado laboral. A partir de ahora, deberás seleccionar a través de qué canales puedes proyectar tu marca personal. Puedes darte a conocer a través de canales presenciales o los llamados canales offline, o bien utilizar medios digitales o bien llamados canales online. Así, el networking es la técnica fundamental que te va a permitir difundir tu marca personal y acceder a un empleo. Podrás crear, gestionar y ampliar tu red de contactos y potenciar tu networking a través de canales offline, como por ejemplo, asistir a jornadas, cursos, presentaciones de empresas. Cada vez están cobrando más importancia los medios digitales a la hora de trabajar tu networking, por lo que tener un blog, crear contenidos en redes sociales o un perfil profesional en LinkedIn harán que aumente tu reputación digital. ¡Gracias!